A continuación vemos en pantalla el nombre de los ocho implicados que se presentaron hoy voluntariamente a la Corte Suprema de Justicia y que hace unos instantes la juez natural que conoce el caso determinó dictar detención judicial a Jacobo Regalado, Miguel Edgardo Martínez, Josué Francisco Velázquez, José Luis Flamenco Mejía, Ernesto Galeas Martínez, Jean-François de Periqueu y quedan en libertad Rolando Suazo Morazán y Mario Suazo Matute. Y ahora vamos nuevamente hasta la Corte Suprema de Justicia, ya está Denis Sandino, también está Fernando Vanegas en exteriores para saber si ya han salido estas personas que van con detención judicial. Denis, Fernando. Gracias, gracias Pablo Gerardo, estamos esperando la salida junto a mi compañero Fer Vanegas. En estos momentos, ya en unos momentos van a salir, estamos con imágenes en directo de Fernando y Lía, mi camarógrafo que está en otro punto de aquí de la Corte y también del popular Juan Manuel Ávila, que también está aquí listo para darle el seguimiento junto a Fernando Vanegas en el traslado que harán. Entendemos, Fernando, que es un busito blanco. Ayer Pablo Gerardo, por la cantidad de personas, usaron tres busitos para trasladar a las mujeres al sector de Cefas, a Támara, al sector norte, y a los caballeros los trasladaron para el sector del primer batallón. Allá fueron llevados y eran dos busitos, pero hoy solo es uno, Fernando. Así es, solo cerramos en cámaras de Manuel, que solo era un busito blanco, un busito blanco, porque debido a la cantidad de personas que son hoy, son menor. Así que de esta manera van a ser trasladados en ese busito blanco, que con tomas inteligentes de Manuel Ávila lograron ser captadas estas imágenes, donde el busito, un solo busito blanco. Nosotros estamos listos, listos y preparados para empezar a darle la persecución y seguimiento a esta unidad donde se dirigen estas personas que van a ser trasladadas a este centro. Imaginamos que es el primer batallón, el primer batallón, y estamos listos y preparados. También estamos con la parte aquí también de nuestro amigo motor de Marlon. Estamos pendientes, estamos pendientes aquí, listos. Marlon, Miguel y su servidor, Fernando Banegas, listos para darle seguimiento a esta noticia, darle persecución a las personas que van a ser trasladadas a esta hora de la noche. Fernando, Denis, quisiera consultar, más que todo a Denis Andino. Bueno, Denis, mañana todas estas personas, las de ayer y las de hoy, todas estas personas regresan mañana a la audiencia inicial. En este momento solo me encuentro yo aquí, abogado. Denis Andino se queda un poquito más atrás, esperando otras reacciones, otras tomas. Pero él llevaba el conocimiento, como le había dicho anteriormente, la mayoría de estas personas van a ser igual presentadas el día de mañana a lo que es la audiencia. De esta manera, pero por el momento, lo que tenemos información en este lado es que, en momentos, en instantes, nada más estar pendientes, porque estas personas van a ser trasladadas en ese busito, repetimos, un busito blanco, único busito, el cual el día de hoy le vamos a dar persecución completa, completa para Hable con Hable Televisión Digital en vivo a esta hora de la noche, a la espera nada más de ese traslado. Nosotros ya estamos, bueno, listos, listos y preparados, como siempre, 24-7 aquí en Cámaras de Hable con Hable Televisión Digital para toda Honduras y todo el pueblo hondureño. Bueno, Cecia, estamos hablando, ayer fueron enviados 19 personas. 19 personas y una con arresto domiciliario. Más seis de hoy. Más seis. Las 19 fueron enviadas al batallón, ¿no, verdad? Se repartieron. Sí, se repartieron. Pero son 19, ¿verdad? Son 19. Más una que arresto domiciliario. Ajá. Y hoy serían, te dirían 20 más seis. Serían 26. Es decir, todas estas personas, pero también dicen... 28, considerando de los 38 en total, son 28 los que ya se han presentado ante las autoridades. Pero me llama la atención, sí, 28, pero me llama la atención que estas personas tienen que presentar mañana, pero no tienen ningún, dicen, no hay ningún requerimiento, no hay ningún delito, pero sí se tienen que presentar mañana. Dennis, todas estas personas... Como que no hay delito, Pablo. A estas personas, no le pudo acreditar, estas dos personas... Ah, sí, al Rolando Suazo Morazán y Mario Suazo Matute. A ellos se les acusaba de lavado de activos. Sí, pero dice que no entiendo yo. Sí, por eso quedan en libertad. Dennis Andino, mañana se presentan todas estas personas a audiencia. Correcto, Pablo Gerardo. A la lista de los 19, recuerde que Belker Hernández fue dejada en libertad. Y el señor William John Wong, pues ha fallecido, pero en el proceso siempre estará presente su defensa. Es decir, serían 26 o 20 los de ayer, más los 6 de hoy, 26 personas, más los dos que este día los han dejado en libertad, que les pidió la juez que tuvieran que estar presente, son 28 personas. Repito, 28 personas que mañana a las 8.30 de la mañana tendrán que presentarse aquí mismo a los tribunales de sentencia, a la sala segunda, aquí en la Corte Suprema de Justicia, tendrán que presentarse para...